¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de primeras impresiones de hoy os voy a hablar sobre la base de maquillaje de Lancome que es la Teen Idol Ultra Cushion Foundation Esta base de maquillaje os la enseñé no en el último sino en el anterior haul de compras que os hice y también hubo mucha gente que me dijo que si podía hacer el vídeo y mucha gente que todavía me ha dicho, oye no has subido el vídeo y yo, sí, sí, espera Voy a intentar en la mayoría de lo posible, ¿vale? Equilibrar los vídeos de primeras impresiones entre alta gama y lo que es low cost La cosa es que muchas veces lo que más saca producto es alta gama y low cost va sacando producto de vez en cuando de repente saca y saca un montón o de repente no saca nada y son lo mismo de siempre Entonces, siempre que pueda voy a intentar ir equilibrando e ir añadiendo un producto low cost y alguno de alta gama para que vaya para todo el mundo Lo que pasa es que hay que reconocer que los que más me pedís suelen ser siempre de alta gama pero bueno, para que todo esté a gusto de todo el mundo voy a intentar en la mayoría de lo posible ir incluyendo alta gama y low Así que en el vídeo de hoy nos toca alta gama y vamos a probar la base de maquillaje de L'Oreal Y bueno, vamos a empezar directamente ya por la información y ya después la vamos a poner a prueba En relación a la información pone que es una base de maquillaje Cushion Foundation, ¿vale? De las que viene con esponja Tiene una cobertura modulable hasta full cover Aporte hidratación que durará durante todo el día Es de larga duración, va a tener un acabado natural ligera en el rostro Y es oil free La esponja que viene dentro que viene mojada con el producto Supuestamente va a dispensar la cantidad necesaria del producto para poder hacer el maquillaje de rostro En relación a los tonos tiene 17 tonos en total Y lo bueno que tiene es que hay tonos con subtono en cool, neutral y warm Y eso lo vais a ver porque en cada tono que veáis vais a ver en la letra final Si pone la C es que tiene subtono rosado Si pone la N es que tiene subtono neutral Y si pone la W, que es en mi caso, es que tiene subtono más cálido Ahora, este producto es un packaging, ¿vale? Que viene en conjunto, ¿vale? Viene con la parte de fuera Y dentro viene el producto, ¿vale? Viene una esponjita y aquí está el producto Ahora esto, si lo compréis lo que es todo en conjunto Que compréis la base de maquillaje y el packaging de fuera Son 47 dólares Esto es lo bueno, entre comillas, que tiene Es que en el momento que se os gaste la base de maquillaje Directamente lo abrís Y desde aquí abajo del culo empujáis Y vais a sacar lo que es la base de maquillaje Y podéis hacer refill y utilizando el mismo packaging En ese caso serían 39 dólares de base de maquillaje ¿Vale? Te ahorras unos 8 dólares Lo que es el packaging de fuera, ¿vale? En caso de que no queráis el packaging de fuera Os gastéis 39 dólares en la base de maquillaje de dentro Y ya está, porque el packaging viene bien cerrado Y tampoco habría problema Pero bueno, os aviso de que tenéis refill con esta base de maquillaje Así que en mi caso he cogido el tono 280 Bisque Warm Ayer me hice el autobronceador Y no estoy muy segura si lo tuve que haber hecho ayer O haberme esperado después de hacer este vídeo Porque no estoy muy segura el tono que cogí Si era muy claro o era muy oscuro Así que lo vamos a ver ahora mismo todos juntos Y bueno, aparte de dentro Como os he mencionado antes Viene con la esponjita, ¿vale? Y viene ahí la base de maquillaje Y en el momento que tú vas apretando La base, como veis, va viniendo a la superficie Y se va mediciendo toda la esponja Así que nada más chicos Me voy a callar Y vamos a probar la base de maquillaje Así que como siempre Vamos a empezar utilizando el primer En el lado derecho del rostro Esto para la gente que sea nueva en el canal Y hay algunas que todavía me dicen ¿Te has aplicado en el derecho? ¿Te has ido a la izquierda en la base de maquillaje? Sí Solo aplicar el primer solamente en el lado derecho Para poder averiguar si la base de maquillaje Aguanta bien por sí sola O hay que utilizar un primer Para que aguante más durante el día, ¿vale? De normal yo aplico primer en todo el rostro Pero en estos vídeos Para poder diferenciarlos Hago una zona con primer Y otra zona sin primer Y una vez que aplico el primer Empiezo en el lado izquierdo Porque así dejo que el primer se asiente Y luego se aplica mucho mejor Así que aquí tenéis un poco la explicación Para lo que sea nuevo Si digáis ¿Y esta por qué se aplica primer solo en un lado? Es por ese motivo Así que vamos a utilizar estos dos primers Por un lado tengo el Hanover Arex de Too Faced Este es un primer hidratante buenísimo Y por otro lado tengo el de Kane & Austin Que es el Prime Protect matificante Y este lo voy a utilizar en la zona de la nariz Que tengo un poquito de grasilla Y sobre todo en esta zona de los poros Porque difumina los poros Que da gusto Así que mientras que dejamos que el primer se asiente Vamos a aplicar la base de maquillaje En el lado izquierdo Y bueno voy a empezar utilizando la brocha Para el lado izquierdo Y utilizaríamos la Beauty Blender en el derecho La esponjita no está mal Lo único que yo prefiero utilizarla Solamente para retoque Y no para base de maquillaje Porque al final acabas como Arrastrando el maquillaje Y no me gusta mucho Así que aquí tenemos La base de maquillaje Que viene en esta esponja Impregnada No os he dicho La cantidad de producto Que son 13 gramos ¿Vale? Así que suele venir Menos que lo que son Las bases de maquillaje De normal Vale Creo que el tono es de bronceado Así que lo hice bien ayer Porque si no me iba a quedar muy oscura Pero es una base de maquillaje Que ayer Haciendo un poco la prueba Cuando saqué un poco la muestra Salía súper claro Y enseguida se oxidó muchísimo Así que tenerlo en cuenta Que enseguida se va a ir oxidando ¿Vale? Pero a mí ahora mismo La verdad es que para el autobronceado Me queda de lujo Este tono Y bueno Llevo como una capa Solamente con la brocha Y como veis Neutraliza bastante bien la piel ¿Vale? La unifica bastante bien Y me gusta Porque aquí veis el lado derecho Sin nada Y en la izquierda Quiero solamente aquí esta zona Y me gusta muchísimo Y con una sola capa No haría falta aplicar más Porque es que no se me nota Ni a pequeñas imperfecciones Que me puedan quedar ahora mismo Me encanta O sea Con una capa está bastante bien Y bueno Después de aplicar la primera capa Voy a intentar aplicar un poco más En la manchita del labio Porque ya sabéis que esa Necesita un poco más de ayuda Pero el resto del rostro Es que está tan natural Que no me apetece Voy a aplicar un poco más Por lo que es el vídeo Y ver si es full cover total Aunque con una capa Es completamente cobertura media Buenísima Vamos a aplicar en el lado derecho La base Utilizando ahora La Beauty Blender Y bueno Esta base la podéis aplicar Con lo que os dé la gana La Beauty Blender Queda de lujo Y la brocha también Así que no tendréis problema De lo que os apetece Aplicarlo vosotros ¿Vale? Con lo que estéis más cómodos Pero la verdad es que Con la Beauty Blender También queda perfectamente aplicado Y queda muy bien difuminado Así que Voy a quedarme quieta Porque no quiero aplicar Mucha más cantidad Como veis El rostro está muy bien unificado Y muy bien corregido O sea incluso Las rojezas que me queda Por aquí ahora mismo Con una capa La ha corregido perfectamente Las manchas del labio Sabéis que eso Tengo que utilizar yo Mi precorrector Y mi corrector Para poder neutralizarlas bien De normal La base de maquillaje Con zonas tan negritas Las suele no remarcar Sino que se sigue notando Así que esas Directamente las obvio De este vídeo Pero la verdad es que El rostro está increíble Y me gusta muchísimo Y sí que os digo Que sí que oxida ¿Vale? Porque estoy viendo ahora Que me estoy yendo un poco A más oscura De mi bronceado ahora mismo Así que voy a bajar un poco La base por el cuello Así que nada Voy a tener que sellarla Todo con polvos Porque ahora mismo Está bastante jugosilla Todavía Y para poder aplicar Luego los productos En polvos En una sello es peor Entonces voy a utilizar El corrector Y ya luego la sellamos Toda con polvos Son Si el móvil quiere Las 9 y 10 de la mañana A partir de aquí Empezamos a contabilizar Las 8 horas Voy a terminar ahora sí Con el rostro del rostro Y enseguida nos vemos Y bueno pues ya después De tener todos los productos Aplicados en el rostro He de reconocer Que me gusta bastante Como está ahora mismo el rostro Se ha quedado todo Como muy unificado Pero a la vez muy natural Puedo seguir apreciando Pequitas en algunas zonas Del rostro Pero está como todo Muy bien corregido Y luego al sellarlo Todo con polvos Una capa muy ligera Los polvos Se aplica muy bien El colorete El iluminador Y todo O sea se aplica todo perfectamente Y la verdad es que me gusta Muchísimo como ha quedado Lo que es la base de maquillaje Así que esperemos Que esto aguante bien Durante el día De primera os recuerdo Que sí que pone En tema de la hidratación Pero no pone nada Que controle los brillos Así que es lo único Que vamos a tener que tener en cuenta Sobre todo la zona nariz Que es donde me suele salir Algo de grasilla El resto del rostro Por suerte De momento lo tengo Bastante bien equilibrado Y no suele salir mucha grasa Así que veremos a ver Que tal termina Durante el día Ahora por último Lo que es la fotografía con flash No ha fotografiado nada mal Lo único que he notado Un pelín más claro Si os dais cuenta Es la zona de la ojera Pero hay que reconocer Que el resto del rostro Está bastante bien Y no se nota Nada de efecto blanco Así que Simplemente con que esperéis Un rato Como una media hora A una hora Que la base de maquillaje De verdad se asiente En vuestra piel De verdad es como Va a fotografiar muy bien Si os hacéis la foto Directamente recién aplicada A la base de maquillaje Como todavía está fresca Y no está asentada en el rostro Puede haceros más Efecto flashback Pero una vez que dejéis Que la base de maquillaje Se asiente No vais a tener problema Para lo que es la fotografía con flash De todas formas Os recuerdo que en la caja de información Os voy a dejar el vídeo Para fotografía con flash Para saber elegir Las bases de maquillaje Y lo que tenéis que tener en cuenta Que lo tendréis en la cajita de abajo Así que nada más chicos De primeras No creo que haga ningún corta mitad de día A no ser que haya algo en específico Que vea Que de verdad os tenga que enseñar Os lo enseñaré Y si no Ya nos vemos después de 8 horas Y os cuento a ver Que tal ha terminado La base de maquillaje Bueno a ver Son las 11 menos 20 Llevo la base Una hora y media Creo más o menos No va nada mal Pero lo único es que mi madre Y es verdad Está un poquito morena ¿no? Yo no Ella Es que sobre todo Me estoy mirando en el cuello Y se me nota un montón La diferencia Se ve muy negra ¿no? Sí Demasiado morena Para lo que yo soy de morena ¿no? No se van a creer Que era hija mía Aunque si pongo la mano No está Pilla morena igual Sí Bueno Pero se oxida ¿no? Naranja Eso está bien Que no es naranja Porque cuando se oxida naranja Es feísimo Pero sí que sube bastante el tono O sea que Ha subido el tono Como unos dos tonos por encima Yo creo más o menos De lo que yo llevaba Cuando lo he aplicado Sobre todo en el cuello Así que Vamos a poner el pañuelo Que no se note mucho Y el labial ¿qué te parece mamá? Bueno pues son ya las 5 y 20 Llevo la base de maquillaje 8 horas en total Y ya os digo que muy bien, muy bien, muy bien No ha terminado Pero bueno a ver De primera sí que os puedo decir Que el tema de la cobertura Está perfectamente en ambos lados del rostro La verdad es que ha aguantado bastante bien la cobertura Incluso los productos en polvo En ambos lados han aguantado bastante bien Y eso es algo que me gusta muchísimo De la base de maquillaje Y ahora En relación a los poros También os puedo decir Que el lado derecho Al haber utilizado el primer Está un poquito más suave En relación al izquierdo ¿Vale? El izquierdo ha un pelín remarcado Pero hay que reconocer Que el derecho está un poquito mejor Ahora Lo que no ha terminado Está bien Es la zona de la nariz Y mis dos marquitas Que solo cuando sonrío Que se me suelen marcar Pues eso tampoco ha quedado muy bien Pero bueno En relación a lo que es la nariz Primero vais a poder ver La marca de las gafas Porque eso En el momento que me las he puesto Con el calor que ha hecho hoy Se suele remarcar bastante Y luego en relación a lo que es La nariz y la cobertura Sí que os digo Que el lado derecho Está un pelín mejor Que el izquierdo ¿Vale? El derecho parece que el primer Ha ayudado bastante Y el izquierdo está un poquito Más grasoso Y sobre todo Ha perdido algo de cobertura En la zona de las aletas De la nariz Pero no sé por qué Se ha quedado un pelín raro En tema de textura No sé muy bien cómo es Luego en relación a los brillos No hay mucho en la frente Aunque parece que hay un poquito más No hay tanto Y en la zona de nariz Tampoco es mucha cantidad de brillos Pero sí que se nota un poco Más luminosa En relación al resto del rostro Y luego lo otro que sí que os tengo que decir Que no me ha gustado mucho Es la zona del labio Ahí he puesto como unas dos capas Más o menos De base de maquillaje Para intentar corregir las imperfecciones Y se me ha quedado toda Como a puntillitos Cuando aplicas como demasiado producto Que parece que se queda un poco pesado Pues en la zona del labio Me ha pasado eso Junto con mis dos marquitas Que ya os digo Así que No ha terminado mal del todo Vamos a ser honestas Pero bueno La zona de la nariz La verdad que la parte central No es que haya terminado muy bien A lo mejor sí a mitad de día Cuando he notado que empezaba Va a salir algo de grasilla Hubiera utilizado una toallita Para poder quitar el exceso Y haber retocado con polvos A lo mejor hubiera aguantado Mucho más durante el día ¿Vale? Pero bueno Ocho horas sin retocar Así es como ha terminado Así que en relación a la transferencia Me imagino que por abajo Una hora tanto Digo yo Bueno Me imagino mal Hay un poquito de transferencia No sé si se puede apreciar en cámara Y la nariz seguro que hay transferencia Porque esto es lo que necesitaría Poder retocar Así que Esta base de maquillaje Puede que tengáis algo de transferencia Y luego por último En relación a la fotografía con flash La verdad es que no ha fotografiado nada mal Incluso sigue notando Como el rostro muy bronceado No sé si la habéis podido apreciar en cámara Pero se me nota el rostro como muy bronceado Y la zona de la ojera Algo más clarita Así que se puede notar un poco De algo de diferencia Pero lo que es efecto flashback Con esta base de maquillaje La verdad es que no lo hace Así que Antes de ir directamente A lo positivo y negativo A la base de maquillaje Si que os tengo que decir En tema de la oxidación No es una base de maquillaje Que oxida naranja Como la de Smashbox Pero si es una base de maquillaje Que tiende a oscurecer ¿Vale? Yo ya he llegado un momento Que a mitad de día Me mira mi madre Y es como Yo no sé si son los labios azules Que llevabas Dice pero te veo la cara Como demasiado morena Que a lo mejor puede ser Porque ayer me hizo el autobronceador Pero es raro Porque la verdad es que Me he aplicado la base de maquillaje De primera era un tono Y he notado que ha ido oscureciendo 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 Hasta que a mitad de día Más o menos Como ha llegado el límite De lo que ha llegado a oscurecer Entonces si que he notado Que ha subido bastante el tono Por suerte En relación al cuello Como ayer me autobronceé No se nota tanta la diferencia Pero en relación al tono principal Si que se nota Así que vamos a hacer la prueba Que suelo hacer En este tipo de bases de maquillaje Voy a aplicar Una pequeña cantidad En la mano Un swatch Y luego cuando termine Os enseño el swatch Recién aplicado ¿Vale? Y el swatch Ya que pasa un ratito ¿Vale? Así que este es el swatch Recién aplicado Y vamos a ver que tal termina Así que en relación A las partes positivas Y negativas De esta base de maquillaje Tengo que mencionar Lo ligera que sea en el rostro Que me gusta muchísimo El acabado natural Que deja en la piel Lo fácil que se trabaja Tanto con la brocha Como con la beauty blender La cobertura que puedes llegar a obtener La duración de los productos Durante el día La fotografía con flash Reconocer que tampoco es nada mal El packaging Me gusta Lo veo un packaging muy cómodo Para poder llevar de viaje Poder llevar en el bolso E ir retocando con el espejo Y el puff Poder ir cogiendo el producto Y retocándolo durante el día Así que No se si me ocurra algo más Pero estas serían las partes positivas Que de verdad me ha gustado Sobre este producto Ahora lo único Medio negativo Va a ser el tema De la oxidación Porque como veis Se oxida bastante La verdad es que tiende a oscurecer mucho Entonces tendréis que tener en cuenta A la hora de probarlo en tienda Hacer un swatch Y a lo mejor dejarlo Unos 5 o 10 minutos Que se siente Para poder ver más o menos El tono final Que os puede quedar Aunque Reconocer que sigue Oscureciéndose durante el día Pero bueno Que lo tengáis en cuenta Y luego Lo otro negativo Que también va a ser Es el tema de la nariz Esta base de maquillaje Si tenéis piel mixta o grasa Vais a tener que utilizar Vuestro primer Y retocar si o si Durante el día Si tenéis la piel seca o normal Creo que os va a venir perfectamente Porque hidrata la piel Y deja un aspecto precioso En el rostro Y sobre todo Aporta bastante hidratación Pero con pieles mixtas o grasas Primer Y polos para retocar Durante el día Así que En resumen Ya os digo No es una mala base de maquillaje La verdad es que Me ha gustado muchísimo Sobre todo el acabado del rostro Me encanta Si tenéis pieles secas o normales Os va a encantar La base de maquillaje Sobre todo si os gusta Alta cobertura Pero sin ser pesado Esta opción es perfecta En caso de que tengáis Pieles mixtas o grasas Os recomiendo primer Y retocar durante el día Yo voy a utilizarla un día más Antes de volverla a tienda Por el tema del tono Pero lo voy a probar un día más Lo que es retocando Durante el día A ver que tal me aguanta A ver si aguanta mejor Sobre todo en la zona Lo que es de la nariz En la zona del labio Voy a utilizar mi corrector normal Y una zona de Una capa de la base Y ya está Creo que con eso sea suficiente Pero en la zona de la nariz Quiero ver A ver que tal me funcionaría Retocando durante el día Pero la verdad es que Es una base de maquillaje Que me ha gustado muchísimo Como ha quedado en el rostro Lo fácil que se ha trabajado Y sobre todo la luminosidad Y el acabado tan natural Que deja la piel Es algo que me gusta muchísimo Y bueno En caso de que os interese Esta base de maquillaje Pero no queréis gastar tanto dinero Os recomiendo que veáis El vídeo que os hice De la base de maquillaje de L'Oreal Que lo subí hace bastante tiempo Lo dejaré en la caja de información Son dos bases de maquillaje Que se parecen muchísimo En textura Acabado Duración El packaging exactamente El mismo formato Entonces en caso de que os guste Este estilo de bases de maquillaje Pero no queréis invertir El precio de la base de Lancome Os dejo en la caja de información El vídeo de L'Oreal Para que le podáis echar un ojo Y veáis es una base de maquillaje Que os puede llamar la atención Así que por último Os voy a enseñar El acabado del tono Ha pasado pues Como unos 4 o 5 minutos ¿Vale? Desde que he aplicado Si lo hubiera dejado una hora Vais a poder ver Como de verdad desaparece Esta base De lo que es mi mano No se notaría el tono Pero bueno Este sería la base Después de pasar a los 5 minutos Y este sería la base Recién aplicada ¿Vale? Así que aquí podéis ver Más o menos Como es el tono fresco Y el tono Como va oscureciendo Pero esto ya os digo Que si espero un poco más Va a llegar un momento Que va a desaparecer en mi mano Porque se queda Como el mismo tono De mi piel Así que tenerlo muy en cuenta En caso de que vayáis A comprar esta base de Lancome Os recomiendo Que la miréis en tienda Veáis un tono Y veáis el acabado final O sea Aplicar el tono Y a lo mejor Idos de compras Y una hora después Volvéis Y ya veis el tono final Que os pueda servir Así que hacer varios swatches Y así podéis elegir mejor Vuestro tono final De la base de maquillaje Porque es algo Que tenéis que tener en cuenta Porque varía bastante En tono Si que os digo Que aunque oxide Me gusta Porque no oxida naranja Es algo que me ha gustado Vale Que dentro de la oxidación Que tiene Sigue siendo una oxidación Muy natural Sin ser naranja Y eso es algo positivo Que puedo meter Dentro de esta base de maquillaje Así que nada más chicos Espero de verdad Que os haya gustado el review Sobre la base de maquillaje De Lancome Antes de irme Como siempre Me gustaría saber Vuestros comentarios Sobre esta base de maquillaje Si os gusta Si no os gusta Si la habéis probado Para el tipo de piel que tengáis Que me lo pongáis Todos los comentarios de abajo Y así nos puede servir De ayuda a mucha más gente Y nada más Si os ha gustado el vídeo Por favor Espero que le deis a me gusta Os suscribís al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!